Es que... Yo pensaba que a esa al principio no te la hacías, ¿eh? Por las contestaciones que te daba, ¿sabes? A ver, no es por vacilar, Tete, pero es verdad que... Tengo un sable que hace maravillas, ¿sabes? Esto es considerado un arma letal incluso, ¿sabes? Te puedes dejar con los ojos en blanco y en coma, ¿eh? No es la primera persona que lo ha dejado en coma, ¿eh? Durante dos minutos, ¿eh? ¿Quién? Estoy mirando nuestra abudicante, ¿me imaginas? La ha dejado en coma No, no, que no es la primera tía que dejó en coma, en plan... ¡Qué buena experiencia! Eso empieza a temblar, a temblar, a temblar Se le desconecta el cerebro, el cerebelo, Tete, ¡clac! Y ya, pues... No pueden ni hablar, ¿sabes? No les salen las palabras Grande, Adri García y Rubén, muchas gracias Robo de vehículo Hostia, si esto es aquí Literalmente...